El Mulumao, trabajando una asata, un zurito, hace rato que la está trabajando, mira la asata por arriba, mira cómo viene, mira, mira cómo viene, mira, mira qué cosa más linda, mira la asata, mira la asata ahí, mira la asata ahí, mira la asata donde se tiró y era arriba el techo, ahí, mira, le dio saque para sacarle el cable, qué cabrón es caballero, es verdad cuando un animal no se tiene en el cable, le dio saque para sacarla del cable y tirarla arriba el techo, qué lindo es, mírala allá arriba con ella trabajándola, mira, lleva rato trabajándola, ahora mira de nuevo para arriba el techo, mira, mira cuando un palomo la saque es para eso, mira de nuevo para arriba el techo, mira, y la asata, para arriba el cable, qué lindo ver esos animales haciendo eso, la asata ya jodida, mírala allá arriba, pero él, mírala allá arriba, mírala allá, mírala allá, mírala, qué educadito, qué educación señores, qué educación, ese bucho humorado no es fácil, cuando un palomo es ladrón y bueno, mira ahí la tiró, ahí la tiró, ahí la tiró, a ver, estoy hablando, eso es casi dos o tres días, dos, mira la asata abierta, abierta, mira, se la ha abierto la asata, eso es cada dos o tres días, qué lindo ese palomo, qué buen día, la cámara ahora no me colga. Eso es cada dos o tres días, ya la abrió ya, ya la abrió ya, cada dos o tres días es sata, y sata, y sata. Falta que no se la pise, porque esos buchos están todos enfermos y todos contaminados, la sata se la abrió, estaba cerrada, cerrada y se la abrió, el palomo tiene una seducción cabrona. No me desaques, no me desaques, no me desaques, por Dios, trabaja muy bien esa paloma, baja para abajo, baja, baja, eso es baja, ahí está. Mira, la sata me dio parece, pero sata, sata, ya es bajo para abajo. Mira, bajó para el palomar, la puerta del palomar está del lado de allá, ese es el palomar. Mira la sata, ya él entró para adentro, ya la sata ahora la está trabajando. La sata es una sata, pero para que la gente vea, ya la sata bajó, mira la sata en la esquinita ahí para abajo. Falta que la meta para adentro el palomar. Yo a veces dejo que él las mete para adentro del cajón, pero este palomo no me falla, no me falla. Yo he cogido palomas, míralo aquí, míralo aquí, mira la sata aquí, se va a discutirla. Oh, el gavilán, el gavilán, el gavilán, el gavilán, el gavilán, el gavilán, mira todos los pájaros mandados y chillando. Mira, todos los pájaros mandados y chillando, el gavilán, el gavilán en la mata aquella, mira. Mira, se pusieron todos los pájaros, mira. Mira lo que era allí, en la esquinita trabajando la paloma. Es una sata, pero mira, ya la tiro para abajo, mira la sata se tiró para allá. Ya se metió para adentro el palomar. Ya se metió para adentro el palomar. Yo tengo grabado varias capturas de ese palomo. Y una de ellas es una paloma desteñida, que me la desteñieron y creo que me la soltaron cerca de aquí. Creo que me la soltaron cerca de aquí. Déjame dar la vuelta a ver dónde está metida la sata esa. A ver si ya la metió para adentro, porque es rápido, eres bujente. Para adentro y rápido, mata la jugada. Falta que haga su trabajito. Yo no lo voy a molestar ni nada. Ah, no, mira la sata ahí, la sata me vio. Está en la puerta para entrar ahí. Ahí mismo está la puerta. Déjame ver si doy la vuelta, para dar la cámara y dar la vuelta a ver si me echo esto mejor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!